Seba, Guido, ya tiramos todo y vamos a ir mostrándole que pasa ¿Qué traes, Seba? La lucha Bueno, primer pique, ¿llegamos a cuánto, Seba? ¿Cinco minutos? Sí, cinco minutos que tiraron ahí Volvió Seba, señores ¿No? ¿Un padre? Sí, pelea No, por favor, miren lo que es eso No, Dios Bueno, como te lo sacaste Va a dar el zap Vamos A ver el laguñero Ahora la devolución Como se corresponde Que hermoso animal Bueno, cinco minutos ya Cinco minutos que estamos acá Tuvimos el primer pique ¿Con qué se va el pique? Un poquito de hígado y tongorí Bueno, vamos a ver cómo sigue la pesca Y la vamos a ir mostrando ¿Empesado el pique de vuelta, Seba? Ahí está ahora un pique lindo Sí, esa lucha es pique Ah, no Un raca-raca No, un apretador Ahí lo tenés Los piques Y bueno Pique hay Este no va a salir por acá nada Para estar hecho Estos chiquitos pelean Tenemos que un pique Tenemos que un pique Un apretador Un apretador ¿Viene otro, Seba? Sí Qué lindo ¿Vale, Seba, el laguñero? Un apretador Cuál esático Un apretador ¿Qué te dije? ¡Una, Talu! Un apretador ¿No? bueno se va a tener que ir a la taruta ven a la taruta una segunda tarot tarotita Justo acá, allá arriba Una tortuga Con razón, ella está empezada y no se movía Está llena la tortuga Para desengancharla No, pues igual no está tan enganchada ¿Tenés ganadita amiga? ¿Otro apretadorcito? ¿Para canada también? Lindo, lindo Otro apretador Hoy en día los apretadores las tortugas Igual vamos a ver, es temprano todavía Bueno salió la tercer tortuga ya Esta más chiquita Abunda en tortugas el día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, vos también tenés esa corona Acá está la famosa comuna en hija y 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